¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, pues nada, hoy vamos a por otro juguetito, ¿vale? Sí decir, lo primero que tenéis que saber es que estará disponible a partir de la salida del parche 6.1, ¿vale? O sea, pues bueno, mientras no se active el 6.1 oficialmente, este juguete no se va a poder conseguir Pero bueno, ya así pues tenemos un juguetito nuevo a por el que ir, nada más activen el parche Para conseguirlo, sencillo, nos tenemos que venir a Cresta del Fuego Glacial, ¿vale? Aquí al norte del todo, aquí en los Alcantilados, Rocafuria, aquí tenemos una islita Vale, pues nos tenemos que venir a la islita Y aquí, Torgoroth, ¿vale? Es el que nos va a dar el juguetito nuevo Venga, vamos a darle Decir que hombre, que el enemigo es Rare, y el nivel de 101 No es que sea especialmente duro, pero vais a ver, ahora tiene un par de habilidades que son un poco molestas Que tenemos que estar pendientes de cortar rápido, ¿vale? Ahí le he cortado la que no era Ahí, cuando va a hacer consumir vida Hay que cortarle el casteo, estunearle cualquier cosa Ya que si no, todo, cuanto más tiempo esté canalizando Pues más se va a sanar Entonces es importante estar pendientes Venga, lo voy a hacer ahora ya otra vez, creo Ahí está Pero bueno, quitando eso, pues hombre, no tiene mucho misterio Sí, lo único quizá, pues tener un poco de cuidado Limpiar un poquito la zona antes No se nos vayan a unir al combate varios envirros de estos que tiene Entonces, pues nos darían, nos podrían dar un susto Pero bueno, en principio no tiene mayor complicación Ahí está, ahí se ha muerto ¿Vale? Ahora nada, me ha dado esto Porque el juguete ya, el juguete ya lo tengo ¿Vale? Storgoroth Vamos a ver el juguetito Aquí estaría, inhalador de alma ¿Vale? Este es el juguete que nos va a dar él Pero vamos a ponerlo aquí Y veis Vemos lo que va a hacer, ¿no? Dice, drena los últimos Estertor Extertores de vida de un cadáver 5 minutos tiempo de reutilización Bueno, pues aquí veis a Torgoroth, ¿no? Vais a ver La verdad que está chulo Aunque no sirve para nada Pero hace un efecto chulillo Vale, objetivo no ha habido Qué clásico A ver si con uno de estos sirve Pero bueno, tenga que ser un humanoide Ese no valdrá por eso Al ser rare A ver, este Pues nada, tiene que ser un humanoide Me voy a buscar un humanoide Oye, para enseñaroslo Venga, pues ya me he matado aquí dos Para que veáis la diferencia Para que sean iguales y tal Ahora ya si selecciono uno Una vez le he despojado Le damos al juguete Ves que nos salen aquí unas alas Estamos aquí canalizando Y mirad la diferencia, ¿no? Lo hemos... Al quitarle el alma Lo hemos reducido bastante Y ahí nada Ya se han reseteado Así que han desaparecido Y bueno, pues nada Ya habéis visto Cómo he conseguido otro juguete Recordar que una vez esté activo El parche 6.1 Y nada Si os ha gustado Si os sirve de ayuda Darle ahí a la manita Y para estar al tanto de todo Ya sabéis Suscribiros Y aquí abajo En más información del vídeo Os dejaré el enlace a WowPepe Donde vais a poder encontrar Cómo conseguir este juguete Así con más detalles Y sobre todo Pues oye, muchos otros ¿Vale? Venga, pues lo dicho Un saludo A cuidarse Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao